Es premiar a las mujeres que día a día hacen su trabajo social, político, deportivo, cultural y que cada día en las comunidades son tan representativas. Hay un jurado que es quien seleccionará, las invitamos a inscribirse en la Secretaría de la Mujer, en la Gobernación, en la oficina, en el primer piso pueden obtener información. En las páginas de la Gobernación también vamos a montar los requisitos y las mujeres son muchas las que trabajan todos los días para ayudarnos en los temas sociales, así que las invitamos a participar.